Es un maravilloso. Obviamente lo criminalicen a la mujer, automáticamente la victimizan, pero todo está también a veces enmarcado como por la ley de esta de violencia de género. Ellos ignoran lo que dice el código infancia y adolescencia, el derecho a los niños a tener una familia. ¿Tú tienes la llave o la tengo yo? La tengo yo. Y yo cojo. Creo que tanto hombre como mujer están en las mismas condiciones y en las mismas igualdades para criar a los niños. Ven, niñito. Para mí ser padre es un privilegio. Es un privilegio que tienen pocas personas y que se dan pocas personas porque también ahí tengo que regañar un poco a mi género. Porque si muchas veces cargamos con el estigma que los hombres nos desentendemos de los hijos y precisamente eso es lo que quiero cambiar. Porque desde que yo soy padre mi vida ha cambiado mucho para bien. Artista formador es una persona que está vinculada a muchos procesos, no solo a procesos artísticos, sino también procesos pedagógicos que buscan o que tienen como objetivo formar ciudadanos integrales. Pienso que el hecho de ser papá cambia totalmente la relación con los chicos. Que en esa medida uno ya vea a los alumnos de otra forma. Y veo a mis hijos de hecho ahí y creo que eso le pone un poquito más de amor a la profesión. Ya. Voltea a mirar y ve a la persona de esa cara toda blanca. Papi tienes que usar casco. Tienes que usar casco. Espera, todavía no nos vamos. Ya, espera. Los padres tenemos que tener un papel activo en la crianza de los chicos, porque esto es importante no solo para su identidad, sino para su formación. Bueno chicos, tengan mucha responsabilidad, porque un hijo es algo que te cambia la vida para siempre. Así que pensemoslo bien, seamos responsables, hablemos mucho con los papás, con nuestros educadores. Ellos siempre van a tener respuestas para nosotros. ¡Gracias!